hola chicos hola chicas bienvenidos a su canal bienvenidos a su casita bueno pues el día de hoy aquí se grabaron un poquito del convivio que tuvimos nosotras las mujeres aquí en la casita este pues celebramos el día de las chicas de las mujeres de las mujercitas bueno pues quise compartir con ustedes que hicimos un pequeñito convivio con mi hermana sus niños y pues ya era tarde chicos ya era tarde y salimos de trabajar dije pero por qué no por qué no hacemos algo jugamos lotería este íbamos partir un pequeño pastel y pues estuvo muy bonito muy estábamos muy felices con los niños y pues fue un momento muy hermoso porque hay que celebrar si podemos hay que celebrar de todo chicas porque no sabemos si para el otro año estamos aquí o no estamos sanos o no hay que celebrar si podemos hay que celebrar y pues es lo que hicimos yo y mi hermana y mis sobrinitos y pues aquí está la miranda también ya quería pastel chicas ya estaba desesperada y pues nosotros jugando todavía muy muy contentas estábamos comiendo un tamarindo como gusanitos o no sé qué es pero es un como un tamarindo estaba bien picocito y pues estábamos ahí muy muy platicadoras con mi hermana y mis sobrinitos ahí estaban y pues quería felicitar a todas las chicas del mundo a todas las mujercitas de este planeta feliz día a disfruten yo sé que este vídeo lo van a ver ya tarde pero pues igual de igual manera yo quería a felicitar las muchas felicidades a todas y que disfruten este día y todos los días chicas disfruten sean felices muy felices porque vida no más hay una y hay que disfrutarla porque no hay vuelta para atrás chicas y y y Gracias por ver el video. 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 Y que Diosito me los bendiga a todos y a todas. Cuídense mucho. Y este... Y feliz día de las mujeres, chicas. Cuídense mucho. Que Dios me las bendiga. Bye. Bye.